¿Qué tengo que hacer aquí? Putos hackcrab se han cebado con él No, no, no vaya para atrás, coño Así, no, no sé qué coño está haciendo, pero parece que se mueve a veces No entiendo este juego ¿Por qué a la gente le gusta esto? Me siento orgulloso de mi nación Estoy bailando No tiene siquiera sentido No, 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 no te caiga No, 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 no Oh, puta Weapon acquired ¡No!